Tanta belleza Tanta amargura que no ven Tanto golpe al alma casi nos hace creer Que el silencio es nuestro aliado para permanecer Y mira que un día nos cansamos Y brotamos de la tierra sin aviso Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso Levantando el polvo que nos hicieron morder Levantarnos para honrarnos Ser la carne innegable Ser la cuerpa que no entienden Ser en vida resistencia Ser y hacer herencia Y ser el grito Un grito en cuerpo La marea de todo eso Que quisieran dar por muerto Y ser el grito Un grito en cuerpo Que el silencio nada cambia Y nos cansamos de escondernos Ser el grito Un grito en cuerpo Por cada una de sus muertes Vivo fuerte este momento Y ser el grito Un grito en cuerpo Y que a nadie quede duda Que es orgullo esto que siento Y ser el grito Un grito en cuerpo Un grito en cuerpo La marea de todo eso Que quisieran dar por muerto Y ser el grito Un grito en cuerpo Que el silencio nada cambia Y nos cansamos de escondernos Ser el grito Un grito en cuerpo Por cada una de sus muertes Vivo fuerte este momento Y ser el grito Un grito en cuerpo Y que a nadie quede duda ¿Qué es orgullo esto que siento? 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 Gracias.